Iniciaba esta mañana mi primera intervención explicando por qué para mi grupo la tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto 8 no es una tramitación cualquiera, es una tramitación que supone el punto más bajo de respeto del Gobierno al Congreso de esta legislatura. Y esto, insisto, es lo que ha llevado a tres grupos parlamentarios tan diversos como el Partido Socialista, la Izquierda Plural y la Unión Provincia y la Democracia a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. No repetiré lo que dije esta mañana, pero voy a centrarlo en el bloque que ahora nos ocupa. Esto tiene como consecuencia que ahora estemos hablando de temas laborales en una comisión que no es la Comisión de Empleo, que estemos tratando temas laborales muy importantes en un texto que modifica 30 leyes simultáneamente y que no hayamos tenido una explicación de la responsable del Ministerio sobre estas importantes medidas, sino de la vicepresidenta del Gobierno, pero mezclando esto con una enorme diversidad de temas. Dicho esto, y pasando a debatir los temas de empleo que aquí se tratan, el primer asunto trascendental tiene que ver efectivamente con el programa de garantía juvenil. A nosotros nos parece un programa imprescindible, pero tenemos importantes objeciones a cómo se está planteando y queremos presentar estas objeciones de modo constructivo. De ahí nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas no se limitan a criticar, presentan alternativas. La primera enmienda coincide con la preocupación manifestada por otros grupos y, de hecho, fue nuestra primera reacción la primera vez que se habló de este programa de garantía juvenil. Nos parecía que el ámbito de edad que se quería cubrir no era el adecuado. Debería ser no hasta los 25, sino hasta los 30 años. Y cualquiera que recuerde que llevamos seis, siete años de crisis en España y que hay decenas de miles de jóvenes que perdieron su empleo hace seis, siete años en la construcción con poca formación, se puede dar cuenta que estamos dejando fuera a bolsas importantes de jóvenes afectados por la crisis que, evidentemente, a estas alturas habrán superado los 25 años. Esto es algo que vemos con agrado que otros grupos, la totalidad de la oposición, comparte. Y creemos que debería hacer reflexionar al grupo mayoritario y al Gobierno. Es una limitación fundamental de la garantía juvenil tal como está establecida. La segunda cuestión que manifestamos, también la primera vez que hablamos de la garantía juvenil y vemos que es una preocupación compartida, es que nos sorprendía que se estuviese montando, ex novo, un nuevo sistema para hacerse cargo de este programa. Lo lógico sería pensar que había ya iniciativas en marcha, que llegan más recursos europeos y que esos recursos europeos refuerzan lo ya existente. Y, sin embargo, no se refuerza lo ya existente, se crea algo nuevo, lo que nos parece indicativo también de que lo ya existente no era demasiado. Y resulta curioso que en un país con tal paro juvenil y seis años de crisis no haya unos programas sólidos que ahora se refuercen, sino que se monte una nueva estructura para aprovechar estos fondos europeos. Por eso, en nuestras enmiendas pedimos, para al menos conectar este programa con lo ya existente, que el alta en la garantía juvenil suponga simultáneamente el alta en los servicios públicos de empleo y no se articule el nuevo sistema al margen de esos servicios públicos. Nos parece bien que los jóvenes se puedan inscribir telemáticamente, pero siempre que hablamos de estos temas telemáticos decimos lo mismo. La inscripción telemática debe ser un derecho, pero nunca una obligación. Tendemos a pensar en los jóvenes como versados en las nuevas tecnologías, pero pueden no estarlo o pueden estarlo y no tener acceso a la inscripción telemática. Debería ser, por tanto, un derecho, nunca una obligación. Otra preocupación que también han comentado portavoces anteriores es que se vayan a dedicar la mayor parte de los recursos a las bonificaciones. Y esta no es una preocupación nuestra, es una preocupación de los expertos en economía laboral y de las instituciones europeas. Las bonificaciones son un sistema de promover el empleo costoso. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Comisión Europea. Es un sistema de promover el empleo ineficiente, porque más que crear empleo, desvía empleo hacia las actividades bonificadas, y mientras duran esas bonificaciones. Y es un sistema muy complejo el que estamos creando en España, porque cada vez se bonifica una cosa. Y, por cierto, como también se ha señalado, contradice totalmente la política que la ministra de Empleo decía seguir en esta materia, de simplificar las bonificaciones. Cada vez van surgiendo más y más en un entramado costoso, ineficiente y complejo. Por eso proponemos que, como máximo, un tercio de los recursos de la garantía juvenil se puedan dedicar a bonificaciones y no se convierta en el instrumento fundamental. Esas bonificaciones, además, deben ser ligadas a la permanencia en el empleo. Creemos que es un error que dure lo mismo, la bonificación y la duración del contrato bonificado, seis meses. Por eso proponemos extender a un año la duración del empleo que hay que mantener en estas actividades bonificadas, para evitar lo que antes decía, que se trate simplemente de la caza de bonificaciones. ¿A qué hay que dedicar los recursos que no se dedican a bonificar? Por ejemplo, a reforzar los servicios públicos de empleo, hoy con medios insuficientes y totalmente colapsados, para que recuperen su capacidad de intermediación y asesoramiento de la forma más individualizada posible, y también a mejorar la formación que reciben los parados. Quiero recordar a este respecto que hay una proposición no de ley, de Unión Progreso y Democracia, que se aprobó en sus puntos fundamentales en el Pleno, sobre mejora de los cursos de formación, cambio en la estructura organizativa de esa formación, que sigue pendiente de cumplimiento. Nos preocupan también una serie de cuestiones que podría llamar competenciales y, por tanto, provocarán el rechazo del resto de grupos casi unánimemente o unánimemente, pero que podría mejor llamar de igualdad de trato a las personas, y tal vez eso debería hacer reflexionar sobre estas cuestiones que planteamos. Por ejemplo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo no debería limitarse, como dice el texto, a reflejar lo que hacen las diferentes Administraciones, cada una haciendo la guerra por su cuenta y luego lo sumamos en un texto. Debería coordinar esas actividades. Por ejemplo, nos parece una grave laguna en nuestros servicios públicos de empleo que una persona residente en una comunidad no pueda participar en programas formativos o del tipo que sean de servicios públicos de empleo de otras comunidades. Muchas veces puede tratarse incluso de poblaciones limítrofes, que están en una comunidad y limitan con otra. Y nos parece que hoy en día la normativa limita excesivamente las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal, porque solo le permite actuar en lugar de los autonómicos cuando eso sea imprescindible. Y nosotros creemos que debería actuar cuando sea conveniente, no solo cuando sea imprescindible. Son cuestiones, llámense competenciales o llámense, de igualdad de trato a las personas. Pero lo que más rechazo nos produce de este bloque de materias de empleo es lo que tiene que ver con las empresas de trabajo temporal, con las ETTs. Se continúa ampliando cada vez más el ámbito de actuación de estas empresas de trabajo temporal, mucho más allá de lo que nos parece lógico, precisamente como alternativa a esos servicios públicos de empleo sin recursos colapsados y abandonados. No creemos que sea creíble que las empresas de trabajo temporal se vayan a convertir en centros de formación. Su propia naturaleza hace que esto no tenga ninguna credibilidad. No creemos tampoco que sea adecuado aplicar el silencio administrativo positivo a unas entidades con una actividad tan delicada y en la que se ven involucrados los derechos de los trabajadores. La no contestación nunca se puede interpretar como un permiso para la puesta en marcha. La no contestación se debe interpretar como una denegación de la autorización. También en el ámbito de la puesta en marcha no nos parece este ámbito adecuado para las declaraciones responsables. Y, si se mantuviesen, que creemos que no se deben mantener, al menos el tiempo de funcionamiento con una declaración responsable debería ser muy limitado, como mucho, de tres meses antes de que se sustituyese por una autorización. La última cuestión, relacionada con las empresas de trabajo temporal, de nuevo tiene que ver con el ámbito competencial. Se plantea un doble ámbito competencial. Para las empresas de trabajo temporal y asistentes, básicamente la autoridad laboral competente serán las comunidades autónomas, y para las nuevas, en las que se plantea un sistema que creemos más razonable, que es que, si operan en más de una comunidad autónoma, sea el Ministerio de Empleo la autoridad laboral competente. Creemos que hay que unificar ese ámbito competencial. Y, en todos los casos, sean nuevas o existentes, si operan en más de una comunidad autónoma, la autoridad laboral competente debe ser el Ministerio. Son, como ven, muchas propuestas constructivas que ponen de relieve las carencias que encontramos en la propuesta del Gobierno. No tenemos noticia de que ninguna vaya a ser tenida en cuenta. No sé si porque el portavoz del Partido Popular no ha tenido la ocasión de hablar con nosotros o porque ninguna se va a rechazar, pero insisto en que buena parte de ellas son compartidas por grupos muy diversos, y esto debería hacer reflexionar a los portavoces del grupo mayoritario, porque alguna vez los demás puede que en algo tengamos razón. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.